A ver, ¿qué quiere decir hoy? Feliz día de los Valentines De los Valentines Feliz día de los Valentines ¿Y eso cómo es? De chocolate, dulce, abrazos Feliz día de los chocolates ¿De todo? Eso se le inventó a la gente del mundo Pero normalmente todo nació de un sacerdote católico De alguien católico Entonces esta fiesta nada más los católicos deben estar celebrando Pero ya todo el mundo lo anda celebrando Ya hasta los evangélicos, la gente del mundo, todo Dicen que es día del amor y de la amistad Y todo el mundo, los novios se andan besando Y que no sé qué, eso nada No esperar hasta este momento dar un regalo o chocolate Todo el tiempo que haya Este día es nada más, se le llama día de San Valentín Porque así se llama el señor que daba regalos a los niños pobres También se había de guardar Pero no era este día, era todo el año cuando lo necesitaban Este día fue que él murió Él murió en el día 14 de febrero Y la iglesia adoptó el día como una fiesta del día de la amistad En honor a ese sacerdote católico Nada más, así que es una fiesta católica Nada que ver con el mundo Pero saludos ahí a El Salvador Saludes a la cámara ¿A quién? ¿A tu mamá? Pues a toda la familia de El Salvador A los que pregunte, a los que no pregunte Saludes ¿Qué? Vale ¿A tu mamá? ¿A tu mamá? jemand